Música Buenas tardes compañeros y compañeras, amigos y amigas En primer lugar, pues decir que estoy tremendamente encantado de estar en Arco Verdas en este marzo incomparable que dice Los Filos sobre todo en un centro que encima se llama Pablo Iglesias más que nada porque Pablo Iglesias seguramente sería hoy de Izquierda Unida y por lo tanto debe ser un doble motivo de satisfacción y quiero agradecer además la presencia de todas y todos los que estéis en este acto de todas y todos que aún no están en este acto tienen el compromiso de cambiar Madrid, de cambiar Alcobendas de cambiar San Sebastián de los Reyes y me voy a permitir, además de saludar a todos, dar un saludo muy especial a los compañeros de San Sebastián de los Reyes de Izquierda Unida y a los compañeros y compañeras de izquierda independientes de San Sebastián de los Reyes con los que estoy seguro vamos a trabajar y vamos a intentar y conseguir también cambiar San Sebastián de los Reyes, desalojar desde la izquierda y con políticas de izquierda al Partido Popular de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas estoy seguro que lo vamos a socar con seguir compañeros y compañeras y decía del ámbito nacional el compromiso de mucha gente de mucha gente que ya ha empezado a trabajar con nosotros y con nosotras en Izquierda Unida el otro día hacíamos, digamos, poníamos la primera piedra el lanzamiento de lo que era la elaboración del programa electoral el programa electoral es verdad que va a ser muy participado el otro día había, estábamos cerca de 250, 300 personas de muchísimos movimientos sociales, movimientos vecinales, sindicalistas en definitiva de lo que entendemos nosotros que debe ser un programa electoral un programa participado por los compañeros, por las compañeras, por aquellos que entienden que hay una salida social a la crisis que el neoliberalismo no es la única posibilidad y que ya saben además de tener que aguantar un Madrid a las condiciones que lo tenemos gente comprometida con el Madrid de lo social con un Madrid ecológicamente sostenible con un Madrid de alguna manera que luche y apueste por el empleo que está en contra de la precariedad frente a ese Madrid que nos ha dibujado Esperanza Aguirre es el Madrid de la especulación el Madrid de la búrte el Madrid que pone los servicios públicos al servicio de los negocios de los amigos de Esperanza Aguirre en definitiva, el Madrid que está construyendo el Partido Popular que es el Madrid de la fractura social y del desempleo y eso lo vamos a hacer y lo seguimos haciendo y hemos puesto todo nuestro esfuerzo en seguir sumando voluntades esas voluntades que manifestaba anteriormente con el acto que hacíamos el otro día para la elaboración programática y en la que ya decíamos que no estábamos todos los que somos no estábamos todos los que somos y queremos que esté toda la gente que se compromete a cambiar Madrid a cambiar los pueblos de la Comunidad de Madrid donde gobierna el Partido Popular y donde gobiernan también las derechas que algunas veces hacen los compañeros y compañeras del Partido Socialista porque para izquierda había las campañas es sencillamente seguir continuando como veníamos hace año y pico empezamos con algo que denominamos la alternativa social a la crisis toda una serie de propuestas toda una serie de medidas que van en sentido contrario justo a las que ha imprimido de las que ha desarrollado el gobierno de la nación el gobierno de Zapatero y lógicamente las que le son propias a Esperanza Aguirre que lleva desarrollando desde hace 8 años con toda crudeza con absoluta crudeza que van incluso más allá de las que hace el propio gobierno de Zapatero y por lo tanto izquierda no es una fuerza no es una fuerza que han dado a borde las campañas a ver quién reparte más globos quién reparte más mecheros más pegatinas etcétera nosotros somos una fuerza fundamentalmente programática una fuerza que quiere sumar voluntades para el cambio social que requiere Madrid y por lo tanto es también una muy buena oportunidad para el proceso de refundación que llevamos en Izquierda Unida por lo tanto además de todo eso ese programa que salga ese programa será un programa riguroso porque creo que es el programa que está en condiciones de cambiar Madrid sumando como decía anteriormente todas las voluntades y ahora la situación que nos encontramos yo creo que no voy a descubrir nada nuevo pero hace pocos días se conoció por ejemplo que el aumento del IPC en el año 2010 fue del 2,9% bueno pues esto hay que sumarle que pensionistas desempleados desempleadas trabajadores, trabajadoras empleados públicos se han visto congelados no solamente sus salarios sino que además han perdido prácticamente un 3% más de su poder adquisitivo sin embargo también las tarifas eléctricas a mí recordaréis que las han subido un 10% bien es verdad que con la gracia que caracteriza ese ministro que tenemos que hacía que esto es una cosa que se resolvía prácticamente dejándose de tomar un café mientras que por ejemplo Iberdrola en el año 2010 tuvo un beneficio de más de 2.000 millones de euros es que la cosita se dice pronto como decía anteriormente lo que cuesta un café vamos eso es lo que va a significar para las familias que están pasando unas condiciones sencillamente insoportables insoportables y cada día peor con las medidas que vienen tomando en definitiva parece que el gobierno de Zapatero mismísimo San Sebastián San Sebastián no, perdón Sebastián Miguel Sebastián no sé qué estaría aquí pensando reconocido dirigente de la izquierda de toda la vida pues efectivamente quieren construir el estado del bienestar a base de liquidarlo primero es decir primero lo liquidamos y después ya vamos construyendo el estado del bienestar pero es que la Comunidad de Madrid Esperanza Libre en este último año ha regalado 3.000 millones de euros que se dice pronto yo si lo queréis no paséis a presentar más que yo para esto tiene un método yo creo que podríamos para que la gente lo entienda mejor que es en camiones entonces luego ya acá yo nos hará la traducción en camiones que esto no lo tengo yo muy trabajado lo tenía trabajado con los 10.000 pesetas pero con los euros lo tengo fatal francamente pues Esperanza Libre ha regalado 3.000 millones de euros en el último presupuesto a la mayor renta y a los mayores patrimonios de la Comunidad de Madrid mientras 60.000 familias en esta Comunidad de Madrid no tienen sencillamente ningún ingreso eso que Esperanza Libre habitualmente lo utiliza para decir que bueno pues que la culpa de todo lo que pasa cuando sube por ejemplo si crece un poquito el empleo en la Comunidad de Madrid un número como el último mes quiero recordar de unas 200 personas esto ha sido fruto de las políticas activas de empleo de Esperanza Libre cuando sube el desempleo como lógico pues es culpa de la Tierra Zapatero Zapatero y Esperanza Libre comparten la misma política económica la misma política fiscal y por lo tanto ese mismo modelo económico es el que hace que no se perciban diferencias entre el gobierno de Esperanza Libre y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por poner un ejemplo también el Partido Socialista el Partido Popular y las derechas nacionalistas han pactado también salvar a las constructoras que tienen adjudicados los peajes toda España pero aquí por poner un ejemplo pues es la mismísima Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid pagará 1.670 millones de euros por ese peaje en la sombra que se le da a las constructores cuando el coste de esa obra hubiese sido de 487 millones es decir cuatro veces menos pero como esto no es suficiente y aquí un peaje en la sombra lo que se cobra por un coche que pasa pues como no pasan suficientes coches pues el gobierno del Partido Socialista junto con el Partido Popular las derechas nacionalistas pues han visto la solución a los problemas que paguen a las constructoras adjudicatarias los peajes los que no pasan por la autopista porque como hay mucho conductor insolidario que en vez de ir por las autopistas del peaje o va por otras autopistas pues siempre esto lo tenemos que repartir entre todos no vaya a ser que las pobres constructoras a las que les hemos adjudicado los peajes que vaya a ser que tengan pérdida y esto no lo podemos conseguir y bien es verdad que hay que reconocer eso una cierta gracia porque esta medida la utilizaron en los presupuestos generales del Estado en una enmienda a la ley postal que como todo el mundo entiende no se que tiene que ver los sellos con el asfalto y con las carreteras pero bueno son cosas que ya sabemos que utiliza el gobierno de la nación y el gobierno de esperanza como últimamente además sale mucha reflexión hay muchos tertulianos que han venido intentándonos convencer de las bondades no de las bondades de las necesidades de una reforma laboral en un momento determinado de la reforma de las pensiones etcétera yo me quedo con la opinión de un candidático que se llama Vicente Navarro que hablaba con un hombre de izquierda que no es nada dogmático que no es nada partidista y este es un erigote actualmente lo que venía a comentar con respecto a esta crisis generalizada que dicen de la socialdemocracia decía Vicente Navarro que la razón más importante de la crisis de la socialdemocracia europea es la incorporación de las propuestas liberales que alguien ha dado a sus bases electorales esto es lo que tiene que ver luego con los resultados señalando además que cumplir sus compromisos les llevaría a la socialdemocracia o así llamada a una política de enfrentamiento que ni siquiera considera esto es lo que nos está ocurriendo esto es lo que nos está ocurriendo desde hace tiempo y en este espacio en este espacio compañeros y compañeras amigos y amigos es donde estamos convergiendo izquierda unida con muchos otros y otras que compartimos análisis que compartimos propuestas y compartimos movilizaciones para salir de la crisis no podemos quedarnos únicas y exclusivamente en la propuesta que las hacemos y las vamos a seguir haciendo pero es también necesario seguir en la movilización y por lo tanto si la salida a la crisis es la que quiere imponer el gobierno de la nación el gobierno zapatero que comparte absolutamente con el partido popular en el caso de la comunidad de Madrid con Esperanza Virre porque le son propias porque son las que ejecuta implacablemente Esperanza Virre en esta comunidad de Madrid estamos en condiciones que todos aquellos que en el 2008 entendieron que la salida para defender el estado del bienestar era votar al partido socialista que en el programa del partido socialista no aparecía ninguna de las medidas de recortes que ven aplicando en el último año y que el espacio ese de la socialdemocracia el espacio ese de la defensa del estado del bienestar lamentablemente ya no está en el PSOE ni siquiera puede ayudar a ello ese espacio está única y exclusivamente en Izquierda Unida y si alguien lo deja especialmente claro porque otra cosa no será Esperanza Libre pero clarita es como Caldurá Silva Esperanza Libre ya nos ha dicho en multitud de ocasiones en la asamblea de Madrid que se alegra de que Zapatero por fin haya entrado por el buen cambio vamos a ver si Esperanza Libre dice que Zapatero entra por el buen camino ¿cuál será el camino que ha cogido Zapatero? yo creo que esto debería hacer reflexionar sobre todo para aquellos que estoy absolutamente convencido que siguen creyendo y que si van a seguir luchando en la defensa del estado del bienestar y efectivamente la comunidad de Madrid Esperanza Libre y el gobierno de la nación llevan Esperanza Libre mucho más tiempo pero este año también llevan recortándolos laboralmente socialmente en todos los sentidos bueno pues en el mes de mayo que viene tienen que saber todos los ciudadanos y las ciudadanas que con izquierda unida tienen la oportunidad de recortarlos